¡Suscríbete al canal! Ya arrancamos con la parte de adaptación, digamos, ya estamos casi terminando, ya estamos preparándonos para lo que viene, digamos, en la parte más dura de adaptarnos físicamente, de establecer ese estilo de juego de nuevo técnico, nos estamos conociendo. Y bueno, nada, por suerte estamos todos entrenando muy bien, estamos todos ahí al pie del cañón y bueno, de a poquito vamos a ir retomando ritmo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Digo, porque se ha modificado, por suerte, la situación en cuanto al nivel de contagio, digo, más tranquilos que al inicio, digo, ahora hubo aperturas, obviamente, de todo tipo, más allá del fútbol. Digo, esto me imagino que debe llevar mayor tranquilidad a ustedes a la hora de entrenar, de compartir el vestuario, del viaje, obviamente, hasta el lugar de entrenamiento. Sí, no estamos compartiendo muchos vestuarios, o sea, los protocolos indican que tienen que llegar, ya ha cambiado, ir a entrenar directamente. Pero bueno, obviamente que uno extraña todo eso, el tema de los contagios, obviamente nosotros, en nuestra vida privada, tenemos que tener nuestros cuidados, porque si no, nos exponemos todos. Y bueno, nada, obviamente depende de cada uno el cómo es responsable afuera del club, y adentro hacer todo lo posible para que no haya ningún brote, ni nada por el estilo que hubo en algunos equipos de fútbol argentino, y ni hablar del exterior. Bueno, lo marcaste vos, ¿están terminando una etapa, en este caso, ansiosos por volver a competir, primero con los amistosos y luego de manera oficial? Sí, obvio, obvio. Bueno, ahora el sábado parece que tenemos el primer amistoso de lo que es temporada. Que bueno, ¿hace cuándo no jugamos contra un rival, digamos? Pasó muchísimo tiempo. Pero bueno, de a poco vamos a ir retomando la actividad, tampoco hay que estar demasiado ansiosos, eso también, hay que ir trabajando de a poquito, hay que hacer lo nuestro. Es difícil también, uno también quiere apurarse, o quiere hacer fuerza, o quiere correr, porque quiere ponerse bien. Y bueno, a veces es peor, porque en el exterior hubo muchas lesiones, por eso mismo, de apurar la situación, hubieron muchas lesiones. Los jugadores que no estuvieron en actividad durante mucho tiempo, y bueno, hay que ser pacientes y hay que respetar las etapas del trabajo, digamos. Tus nuevos compañeros, digo, han tenido, está en el medio del receso, idas importantes. Por ejemplo, el de Chimeli, más que nada, porque venía con ustedes en todo este proceso, digo, del ascenso, de pelear en la primera C, y después otros muchachos que se habían sumado justamente en el torneo de la primera C. ¿Cómo están asimilando estos cambios? Digo, la idea de jugadores importantes para ustedes, por todo lo que significaron, por todo lo que dieron, y el ingreso de nuevos integrantes al Platón. Bien, obviamente que las, por ejemplo, el caso de Wilson y el caso de Alan Schoenfeld, que se fueron a la vez nacional, a nosotros nos ponen contentos porque, obviamente, nosotros fuimos parte de su proceso también, de nuestro lugar, para que ellos puedan estar ahí. Después, obviamente, ellos tienen una cuota de calidad individual impresionante, que la demostraron durante todo el torneo. Y bueno, nos ponen contentos porque se sabe que categorías, digamos, más altas que las nuestras están poniendo el ojo en estos clubes que, obviamente, están creciendo día a día. Y bueno, tienen su recompensa, los buenos rendimientos. Siempre hay alguien que se está viendo, eso es bueno para nosotros. Y bueno, nos ponen muy contentos por ellos, aunque nos hayan dejado, digamos, esa vacante de ser jugadores importantes. Bueno, y contame tus expectativas, digo, teniendo en cuenta todo, ¿no? Porque ustedes saben la calidad de plantel que tienen, que venían peleando en el torneo clausura también, como lo hicieron en la apertura, pero también hay que tener en cuenta los cambios que hubo en los planteles de toda la categoría, esto que mencionaste vos al principio, ¿no? Un parate importante, mucho tiempo, sin jugar. ¿Para qué crees que están ustedes, obviamente? ¿Para pelear el ascenso? ¿O es una incógnita para todos? No, no. Las expectativas siempre son altas. Uno siempre aspira a lo mejor. Uno aspira a lograr ese ascenso, a pelear todos los torneos que se nos presenten. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo ya, de ser protagonistas. En los partidos, generalmente, somos los que dominamos el juego. Después, bueno, el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero tratamos de que nuestra idea y nuestro estilo de juego sea ser protagonista. Vamos a ir partido a partido. Primero creo que son tres partidos de local que jugaremos y después es fase eliminatoria. Y bueno, la idea es ser protagonista en esos tres partidos y, obviamente, tratar de seguir logrando cosas con este club. Yo ya estoy hace dos años. Nunca se habló de algo inferior, de lo que sea seguir ganar partidos, seguir peleando cosas. Siempre hay una idea ganadora, un pensamiento muy positivo. Y bueno, se trabaja día a día para eso. Todos los dirigentes, el staff de ahí del club, los jugadores, cuerpo técnico. Siempre tienen la cabeza ganadora de decir, vamos a pelear por todo y las expectativas son esas. La última que te hago. ¿Cuáles son las principales diferencias o, por lo menos, insimilitudes también, al mismo tiempo, que encontrás entre Tomás Arrotea y Marco Giuseppe, el nuevo entrenador? Son dos personas con estilos muy parecidos. Tienen una idea del juego muy similar. Obviamente, cada uno le pondrá su librito a, digamos, a conducir y a expresar sus ideas. Obviamente, seguramente hay diferencias en algunas cosas, detalles. Pero son dos personas jóvenes que arrancaron hace poco, digamos, a ser técnicos. Y está buenísimo porque son gente que es muy innovadora, que son técnicos modernos. Y, bueno, eso a mí me gusta. Son técnicos que les gusta la pelota, tener la pelota, tener posición, ser protagonistas, como te dije antes. Ser los que controlan el partido. Pero, bueno, son dos personas distintas, nada más que con estilos quizá parecidos. Y, bueno, está muy bueno porque seguimos una línea de lo que veníamos trabajando. Y eso, obviamente, a Luca quizá le facilite un poco las cosas de que nosotros algunos conceptos los tenemos, digamos, desarrollados. Él va a querer poner, obviamente, su idea, que me parece espectacular. Y, bueno, ojalá que no vaya bien en este proceso. Y, bueno, ojalá que no vaya bien en este proceso.